A ver, esto por aquí, enfocado. ¡Collo! ¿Zugasti? Dime, vaya. Tío, 8 de la mañana, sábado in the morning y wake up. ¿Estás despierto? Estoy flipando, amigo. De verdad que te admiro, ¿eh? Ya, mira, oye, te pido una consulta, una pregunta, una... Resulta que hoy vamos a dar unos trucos a Jordi de Más que Bici sobre cómo hacer su primera carrera. ¿Qué le decimos? Va, tres cosillas. Espera, no hay colgo que me cuesta un poco. Bueno, empiezo yo. Primer consejo. Esto nos lo decía Roger Roca, campeón del mundo del Duarlon, cuando hacíamos para el entreno del día. Decía, hacer cacos. Las primeras veces hay que correr un rato y caminar un rato. Bueno, consejo a Jordi para su primera carrera. Hombre, yo lo que haría en la primera vez se me había que asegurar el tiro. O sea, lo que no puede ser es que se te caen del morro. Vale. O sea, estamos ante un reto desconocido. Somos novatos. Sí. Y creo que lo más importante es asegurar. Vale. Es mínimo hasta mitad de carrera. Vamos, que hacen hecho total. Hay los últimos. Los últimos y luego ya de momento. A tu ritmo y sin arriesgar nada. Y después, si te creces un poco, te la puedes jugar un poco y pegar ahí una demo. Pero yo, Jordi, solo lo aseguraré. Yo aquí añadiría, hacerlo con un buen amigo, riéndose y habituallándose bien y comiendo lo que sea necesario. ¿Qué te parece? Bueno, aparte, si llevas un pinche como Valentí, que es un experto en estas historias, creo que tiene mucho ganado. Uno, tres, dos, uno. Vamos, Patosa. Yija. Hola. Aquí es Don Juan al aparato. Aquí es Jordi al aparato. Y espérate, aquí es Delfi al aparato. Eh, Delfi, esto es trampa. No, 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 esto es trampa. Estoy trabajando. No, y qué, y qué, y qué, y nosotros también. Por más que haya cámara, no se permite deciclar. Es cámara motorizada. Ah, vale, vale. ¿Tengo un problema? Bueno, pero al menos la bici es a pedal no eléctrica, eh. No. Es a pedal manual. Manual, manual. ¿Cómo va esto? Bien. Bien. Un poco mejor que vosotros. Jordi. ¿Qué vos dices? ¿Sabes qué ha dicho este cabrón? Que un poco mejor que nosotros. Despídele. ¡A la calle! A la puta calle. Claro. Oye, esto me está recordando a cuando estábamos haciendo los 10 Ironmans. Sí. Ironman número 6 en Alicante. Hostia, por la noche, yo creo que era un jueves de madrugada. Jueves. Todo lleno de borrachos, el paseo marítimo, yo destrozado y Jordi, con unas chanlas de Horacio, un 73 de pie o algo así, los pies llagados, yo destrozado moralmente y Jordi diciéndome, venga, va, chaval, tú puedes, tú puedes ir, Jordi, estoy hasta los cojones. Hoy me lo vas a tener que decir tú a mí. Joder, fue el peor Ironman, el peor día, pero ese día lo hiciste por mí, yo por ti, chaval. Eh, Jordi, mira, de porquipar, de porquipar. Y empujarme un poco, que no. No, no. Bueno, mira, estamos en Tosa, haciendo la carrera del sábado por la mañana, la virtual. Son 11 kilómetros de montaña, muy bonitos, pero que suben. Y Horatios, Pela y Rubén, me han dicho que eran más listos y que se iban por el otro camino. A Paco. A ver si ellos encontraban mejor. Yo creo que el camino bueno, lo estamos siguiendo nosotros. También te digo que Jordi es el organizador. Tengo un mapa. Esto es Google Maps, pero del pasado, ¿no? Venga. Y aquí nos cuenta todo. Ah, la historia. Ahora te la leo. Venga, Amelia, vamos para allá a poner unos planos recursos de la carrera. ¡Hágalo! De una nomás. ¡Mira, mira, mira, chaval! ¡Qué pedazo de vistacas, loco! ¡Qué pedazo de vistacas! ¿Pasa que las mejores vistas me toca? ¡Jordi! ¿Qué son las mejores vistas? Oye, ¿no tendrías que haberte puesto una gorrita? Ya, sí, yo creo que sí. ¿Colombo? ¿Por qué? Por el sol. ¡Hostia, el pitagos! Pero el pelo me protege. Ah, vale, vale, vale. Sí. Muy bien. Hostia, ¿qué tal esto de andar en subida? Ay, perdón. ¿Qué tal esto de hablar en subida? Yo creo que lo de la camarita lo tendrías que hacer cuando bajemos. Subiendo tampoco hace falta. Claro, porque uno tiene un peso ligero. Sí, pero no tan ligero. Pero no tan ligero. ¿Cómo se ríe el cabrón? Chete, ¿cómo va la carrera? Ve, te veo aquí a tope, ¿eh? Sí. En bajada mejor que en subida, ¿no? Bueno, ahora es que aquí la ha bajado un poco. Pero muy bien, ¿eh? Estoy a caer aquí. ¿Qué tal la bajadita técnica? Bien, ¿no? ¿Sí? ¿Y por aquí qué tal? Bien. Bien, bien, bien. Estás hecho un toro, ¿eh? Muy bien. ¿Y por aquí qué tal vamos? Bien o no por aquí. Bien, bien. ¿Sí? Y por aquí, mira, representación femenina. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Camiseta de la Cape épica, además, ¿eh? Aquí ya creando escuela. Bien, bien, ¿y Jordi? Tú mal. Claro, ya es hora que grabes mirando para abajo. Mira qué ritmo, mira qué estilo, mira qué puente. ¡Oh, impresionante! Mira, mira. Impresionante. ¡Madre mía! Ya puedes cortar. ¡Ja, ja, ja, ja! Me siento como un paquete de compresas en el supermercado. Oye, ¿vamos bien clasificados o qué? No, els últims. Acaba d'obrir un nen de tres anyets que es diu Alessio. Jordi, ¿nos ha pegado el palo un niño de tres años? Tres años. De tres años. Y es de mi familia. Tiene genes, tiene genes. Ah, vale, es por ti. ¿No es que lo llevo, claro? Ya no puede. Me lleva con el gancho. No puede más. Con el gancho los huevos, tú. Llevo los... Están estimulando. Él hace ver que no puede, pero en realidad me ha asombrado. ¡Familia! ¿Qué pasa? Llegamos los primeros destacados, ¿no? Bueno. Estamos en todio. Cariño, no corremos más porque es Valentín. Pero Valentín no puede. Me tiene desfondado. Yo intento seguirle y no puedo. Mira, ¿no me escuchas la respiración que no puedo? Sí. Lo oyes como un respiro, Valentín. Jordi, lo siento, no te puedo seguir, tío. Lo intento, ¿eh? No, no, está bien. Never give up, pero... Ya te espero. Es que no puedo, tío. No, es algo que le he tirado yo antes de llegar aquí. No puedo. Aquí está el testimonio de todo. Aquí está el testículo de todo. Mira, perder una mañana corriendo con Jordi me toca los cojones. ¡Qué cabrón! Tengo que perder una mañana. Pero, bueno, ganar una experiencia del corazón. Mira, me toca los cojones. Mira, es una playa nudista. Mira, yo siempre voy a recordar que aquí fue el primer test... No pude evitarlo. No me gustaba Jordi, pero... Yo siempre lo he traído aquí. Pero con el paisaje le he cogido la boca, tío. Le he cogido la boca. Jordi, a ver si va a ser verdad que me has traído aquí para comerme la boca, tío. Eso, te he llevado al huerto. Qué bonito, chaval. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. No, no te ponía. Jordi está poniendo cara de fucker porque se pensaba que era una foto. Serás cabrón, cabrón. Lo he preparado y ponte aquí, ponte aquí, que esta es la típica foto que luego lo enseñaremos, chaval. Y van a empezar a llamar el teléfono. ¡Eh, eh, eh! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Jordi. ¡Ah, vente! ¡Abre la cama! ¿No te pasa esto? No, no, sí, muy a menudo. Ah, sí, pues a menudo. Oye, soy de los que dicen que no. Ah, vale. Seguro. Chao. Mira, mira. Aquí tenemos. Mira, 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 mira. Te voy a enseñar algo, ¿eh? Mira, no sé si se va a ver. Sí. ¿Ves que hay una puerta pequeñita ahí al lado de la torre? Sí. Al lado hay un agujero. Sí. Se llama el agujero del diablo. Sí. Vamos a pasar por ahí ahora. Ah, venga. Vamos a entrar en las murallas por un agujero que se hizo hace más años que la muralla. Pues yo pensaba que me ibas a señalar los dos tíos que están ahí abajo haciendo topless. Es que es lo que viene al topless, que es bonito de mirar, ¿eh? Es bonito. Venga. Vamos pa' allá. ¡Vamos! 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 Jordi, ¿qué has venido a la carrera, no? ¿A que te pongas aquí algo? Bueno, esto es el avituamiento. Ah, vale, vale. Para ambientar un poco el tema. Ah, muy bien. ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, muy fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Jordi, cuñón! ¡Hostia! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Venga! ¡Unas primeras declaraciones! Nunca había corrido 12 kilómetros. Toma. ¿Y ahora cuántos? Sí, sí, no, mira, espérate. ¡11! ¡No, no! Espera, espera. Mira, 13,1 marca aquí. Porque nos hemos perdido. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ech! ¡Nos hemos perdido dos veces! ¡Ech! ¡13,1! ¿Qué te parece? Cuidado, ¿eh? ¡Vas guañando! Es que lo del mapa no lo llevamos muy bien. Nos hemos perdido dos veces.